para cerrar su intervención en esta gran final. Un aplauso para ella y sin embargo te quiero, María José Abad. ¡Gracias! 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 Lo más que te preguntaba era que si me quedé en mi vida y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angúl. ¡Gracias! Solía cantar. Te quiero más guiar mis ojos. Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la maravilla Que se me pare en mi corazón Si te dejo ver Que las campanas me dolen Si te farto alguna vez Y eres mi vida Mi muerte Mi muerte Más que al aire que respiro Te quiero Más que al aire que respiro Más que me importa de mi soledad Más que al aire que respiro Más que al aire que respiro Anda rey de España, vamos a dormir y sin darme cuenta en vez de una narra. Yo le canto así, ay, te quiero más que a mis ojos, te quiero más. Que a mi vida, más que aire en el respiro y más que aire en la maré mía. Que se me pare en los cursos, si te dejo de creer, que la campana me dole. Si te faltó alguno, bebé. Y eres mi vida, ay, mi muerte. Te lo juro, compañero. Yo no debía de quererte, yo no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Yo no debía de quererte, yo no debía de quererte. No debía de quererte, yo no debía de quererte.